Velasco Fútbol Club me ha desafiado al tag de la Copa Libertadores de América. Aquí respondo con mi opinión, pero antes te quiero invitar a conocer la de mi colega español. Si podés pasarte por su canal y suscribirte te lo agradezco. Tiene material de calidad, tanto informativa como estética. Soy la perada de Zidane, espero que disfrutes del video. Julio Bufarini de Boca Juniors es quizás lo mejor del equipo en el momento actual y su experiencia podría ayudar a Zaneiza a lograr la séptima. Franco Armani me parece capaz de lucir su calidad para tajar aún mejor que lo hizo el año pasado cuando logró el título en su primera temporada con River Plate. A mi consideración, el mejor arquero del continente. Giorgian Diarrascaeta, recién llegado de Cruzeiro a Flamengo, el año pasado fue lo mejor de la bestia negra. Con el manto rubo negro, espero que destaque. Otro jugador en el que tengo fe es Luan, mejor jugador y goleador en 2017 con Gremio, goleador de categoría. Creo que el colombiano Andrés Roa será el jugador revelación. Con 25 años y recién llegado de Huracán, ha destacado en un lapso breve de tiempo. Espero que se recupere pronto de la lesión sufrida y cumpla mis expectativas. De no ser él, tengo confianza en Cristian Ferreira de River Plate, que con su corta edad ya ha dado motivos de atención. Tengo varios candidatos al título de goleador del torneo. Luan, que campeonó en Buenos Aires, anotando un gol contra Lanús en la final. Lucas Prato, que ha superado muchas expectativas que se tenían sobre él y demostró estar a la altura de la Copa Libertadores el año pasado, cuando se convirtió en pieza clave del River campeón con goles y juegos destacables. Darío Benedetto, porque es quizás el delantero mejor cotizado del continente y año a año viene siendo una de las máximas razones por la que tener en cuenta a Boca en la Libertadores. Paolo Guerrero, que vuelve a las canchas dentro de un mes por la sanción por doping positivo, defenderá la camiseta internacional de Porto Alegre, que vuelva a la Copa tras el descenso sufrido en 2016. Entre todos estos delanteros, sin duda hay muchos goles, pero creo que el colombiano Miguel Borja será el rey del gol en esta Libertadores. Este hombre ya ha sido campeón en 2016, goleador con Atlético Nacional dicha edición y goleador de la Copa pasada jugando para Palmeiras. Tengo dos candidatos a ser el equipo revelación de este año. Cerro Porteño, la deuda internacional del ciclón, puede pagarse con Juan Pablo Carrizo en el arco, Fernando Morevieta en la defensa, y ofensivas con el experimentado Nelson Aedo Valdés, y otro argentino, Joaquín Lavier Rey. Sin embargo, Huracán es en quien más confío como revelación. En el banco se encuentra el truco Mohamed, y el experimentado Mazzinelli en la saga central. Cristian Chimino por el lateral derecho, los jóvenes Iván Rossi y Andrés Roa, junto a los veteranos Israel Lamonte y Patricio Toranzo en el mediocampo. En el ataque, Andrés Chávez, y toda la experiencia con la que carga Lucas Barrios, campeón con gremio hace dos años. Los equipos uruguayos no pasan de octavos de final hace mucho tiempo. No creo que sea la excepción esta vez, pero estoy empezando a dudar sobre si considerarlos una excepción o un equipo más del montón. Boca Juniors ha sufrido cambios importantes en el plantel tras el subcampeonato en 2018. Jugadores tiene de sobra, y con calidad formidable. Bufarini, Nández, Tevez, Benedetto. Pero con la llegada de Alfaro a la boca, y su nuevo esquema, de no encontrar equipo cuanto antes se le complicará lograr el título. Además, este es uno de estos clubes que si no es campeón se lo considera una excepción. Tengo tres cloros favoritos. Lamentablemente no son distintos respecto a la pasada temporada. Palmeiras. Campeón del Brasil y semifinalista de la Copa Libertadores 2018. El Verdao parte como un rival de temer. Gustavo Gómez en la defensa. Felipe Melo, el guerrero del mediocampo. Dudú en el ataque con gran meta y técnica, que carga con las ilusiones de alegría, junto al colombiano Miguel Borja. Uno de los mejores delanteros del continente. Palmeiras tiene motivos para ser campeón. Otro brasileño que veo potente por el trono en América es Gremio. El tricolor gaullo atraviesa quizás su mejor momento en la historia. En 2017 fue campeón y en 2018 cayó semifinales contra el que terminó campeón. Gremio se encuentra ocupando el tercer lugar en el ranking con Mebol y con jugadores de gran calibre. Walter Kahneman y Jéromel en la asada central. Maicon y el recién llegado Walter Montoya en el mediocampo. Everton y Luan, el ataque para llevar el manto tricolor a lo más alto de América. El último candidato que presento es River Plate, quien pose el parche de campeón sobre la banda roja. Viene de lograr su máxima alegría en la historia, ser campeón de la Libertadores ante Boca. A diferencia de 2016, conserva buena parte del plantel campeón. Franco Armani en la meta millonaria, Javier Pinal en la defensa, al igual que Montiel, que tiene proyección ofensiva. Nacho Fernández, Enzo Pérez, Leo Ponzi y Juan Fernando Quintero, desequilibrio y calidad, conforman un mediocampo de ensueño. El delantero clave de los dirigidos por Marcelo Gallardo, es Lucas Prado, quien ha pagado su precio no solo en goles, sino en generación de juego. Veremos si este equipo es capaz de lograr el bicampeonato continental, hecho que no sucede hace 17 años. River Plate vs. Gremio River Plate vs. Gremio me parece que sería la mejor final. Para mí son los equipos que mejor fútbol juegan de Sudamérica y la apasionante llave semifinal de 2018 le achispa a este encuentro. Después de esto, me parecería mejor que en la final la disputen otros equipos participantes, cuales sean. La Libertadores tiene que ser esa competición sin dominadores claros, en los que cualquier equipo es capaz de llegar a la final a base de trabajo. Independiente del Valle y la UNUS, sus campeones hace 3 y 2 años respectivamente, son ejemplos de ello. A continuación voy a dejar solamente un nominado para el tag, el Santi Canal de Fútbol. Más allá del tag, los invito a que se pasen por su canal. Quizás te interese alguno de sus videos y hasta puedas suscribirte. Muchas gracias por ver el video. Te invito a suscribirte al canal para ver mis próximos videos sobre fútbol. Si ya lo estás, activá la campanita de notificaciones para estar advertido cada vez que suba un nuevo video. A continuación, te dejo un par que te puede llegar a gustar. Sin nada más que decir, un saludo y hasta la próxima. Chau.